Vamos a por un tesoro, pero vamos a rescatar a unos aventureros que les atacan los bocobins azules. Vamos a caer encima de ellos. Vale, nos hemos pegado más todontas. Hablamos con ellos. ¡Oh, carne asada picante! Vamos a hablar con el otro. ¡300 jalitas! Vamos a comer rábanos. No sé qué estamos haciendo. Y a comer manzanas en un solo bocado todo el rato. Pobre Link, tendría una digestión un poco mala. Nos ponemos el traje de sigilo, no sé por qué. Porque somos más rápidos por la noche. ¡Ay, un tesoro! No llegamos. Habrá que poner témpanos. Nos están atacando los... Cogemos sus calaveras. Cogemos la calavera ahí al agua. Al agua. La última calavera. No. Venga, va. Hola. Ahí hay materiales. Que no se los lleven en el río. Usa mi poder cuando lo necesites. A la izquierda. Giramos a la izquierda. ¿Qué es ese montón? Es un montón de brazos. Tres brazos moviéndose. Todo el rato. Hay un guardián ahí. A la derecha. Igual podemos quedarle al agua. Aunque sería muy arriesgado. Ahí están los peces nadando a contracorriente y no se mueven nada. ¡Cien rupias! ¡No se nos lleva el río! ¡No! ¡No! Cogemos el cofre del tesoro y lo tiramos al agua. A ver si es encima del pez y lo pescamos. No le hemos dado a oído. Y ya no podemos coger el cofre. A ver, tiramos una bomba. Y ya tiene una pesca explosiva. Cogemos los alumines. Cogemos la otra. Y ya hay otro tesoro. Y hay otro tesoro. Y ya hay otro tesoro. Y ya hay otro tesoro. Y ya está cogido. Ahora será mejor cambiarnos de traje. ¡Oh, oh! ¡Hasta nunca vida! ¡Hasta nunca vida! ¡Hasta nunca hidraten! Podemos paralizarlo Y golpearle desde un punto Que vaya directo a la puerta Usamos el paralizador Y atacamos rápidamente Vale, no hemos hecho más que el idiota Vale, usamos el paralizador Vale, y no lo hemos hecho Pero, que se va para... Vale, nos hemos quedado ahí para... Vale, la solución es conseguir flechas bomba Eh, que se cae para abajo... Vale, no Si le disparamos con flechas bomba, igual Se queda ahí Venga Ah, no Tendremos que volver a ponerle la bomba O con la moto Lo hemos puesto en el agua El guardián está hundido en el agua ¡Hola! Está en el agua Y se muere en el agua Los guardianes se ahogan